Paleta, paleta Paleta, paleta Paleta, paleta Paleta, paleta Paleta, paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, paleta Llevo tu chiquea y mamá rompa la dieta Y yo tu chiquea y mamá rompa la dieta Y yo tu chiquea, me vale las ganas Y tu chiquea, me vale las ganas Si tienes más o qué hace para el consejo Y yo tu chiquea, me vale las ganas Chonky P onda como el honky la nena Hamura Tachurri n'lone polmique selen bonuses busca en el panami, tu conmy Chonky, chonky, chonky You're on go round, regal abogar ken tenants inaleréis como se encuentra Gol, go, 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 go Y convenience de todo pan Que mi barça se unen el león y yo me se tragar Tornita, graba en el medio Pornitos debemos friend aацию con c 아마uritten Paleta, dame paleta Siéntate y tómate la completa Paleta, dame paleta Tengo un chico y tu mano para el cielo Paleta, dame paleta ¡También! ¡No lo pienses más!